Educación técnica, formación profesional para el desarrollo del país. En el sector industria, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del Tecnológico Nacional ha venido impulsando el desarrollo de cualificaciones que incentivan la productividad desde el área de la soldadura. La siguiente cualificación profesional consiste en la realización de operaciones básicas de fabricación, así como apoyar y asistir a los procesos de mecanizado y montaje con criterios de calidad, seguridad y conservación del medio ambiente. La cualificación en proceso en metal mecánica consiste en darle conocimientos técnicos al joven para poder desenvolverse y desarrollarse en la industria de la mecánica automotriz para tener un mejor conocimiento y ser un joven innovador, un joven innovador en el proceso del enseñanza-aprendizaje y así tener un técnico calificado. Esta cualificación tiene una duración de siete meses y contempla dos módulos formativos. La persona puede desempeñarse como ayudante en la industria metal mecánica y procesos afines en grandes, medianas y pequeñas empresas dedicadas a la fabricación y montaje de productos electromecánicos. Es un conocimiento que no tenía y lo he ido adquiriendo al estar viniendo aquí al centro y he aprendido mucho. Hay una cualificación que se llama mecanizado y es muy importante porque nos enseña a cómo hacer una pieza. Entonces de una lámina podemos implementar y por ejemplo hacer un soporte al motor. Estudia en el Tecnológico Nacional. Una cualificación profesional.